Hoy estoy aquí porque voy a recibir una ayuda que me está dando la Lotería del Táchira de 320 mil bolívares para la operación de mi niña Marían López Arias que requiere retirarle un material que tiene en el fémur izquierdo y alargamiento de su tendón, pues esto le va a ayudar a mi niña para que camine mejor ya que ella camina con mucha dificultad pero gracias hoy a la Lotería del Táchira pues mi niña puede ser operada y pues bueno, le doy gracias a la Lotería y que bueno, que sigan ayudando así a tanta gente que en realidad lo necesita. La Lotería, Lotería del Táchira